De la mano de la señora Erika Alderón nos llega la siguiente pregunta, y es una pregunta muy interesante y muy recorrente. Es posible que pueda cobrársele a aquellos vecinos que no pagaron sus cuotas a tiempo el exceso por inflación presentado en un proyecto. El caso que ella nos refiere es que en su comunidad se aprobó la realización de un proyecto, se establecieron algunas cuotas y en la asamblea, después en una asamblea posterior, pues notificaron que había un incremento en la ejecución de la última etapa del proyecto, porque debido justamente al tema de la gestación, no calcularon bien y que ese diferencial del presupuesto anunciar debería ser absorbido y pagado solamente por los propietarios morosos, que fueron los que retrasaron la ejecución del proyecto. Entonces, de alguna manera, pues, según su juicio, se ha establecido una suerte de sanción para las personas que no lograron cumplir con la etapa. Ella nos pregunta si esto es legal, si es legal decidir una suerte, tomar una decisión como esta cuando inicialmente en el proyecto no se aprobó. Y de alguna manera, yo considero que es una sanción que se está estableciendo, pero lo apropiado, lo propio dice sido que al momento de explicar el proyecto, la magnitud de la obra y establecer las cuotas, haber señalado cuál es el plazo máximo de cumplimiento. Y en ese plazo máximo de cumplimiento decir, bueno, mira, este proyecto está diseñado para ser pagado o para ser cancelado por los propietarios en seis meses, porque durante esos seis meses no nos van a subir el monto o no vamos a tener montos considerables o proyectándolo y si en la medida que se vaya desarrollando haya alguna diferencia, cómo vamos a negociar esa diferencia. Y entonces, en ese caso, yo creo que hubiese sido lo más apropiado establecer cuántas eran las cuotas que iban a pagar los primeros vecinos y cuánto eran las cuotas se pagaban posterior, justificando justamente con el tema de la inclusión. Cuando lo están haciendo en una asamblea por separado y lo están sometiendo a consideración, pues justamente es la comunidad de copropietarios la que va a decir cómo se obliga. Entonces, esos vecinos que vayan a asamblea van a votar, van a deliberar y van a tomar una decisión. Yo quiero recomendarles a la comunidad de copropietarios que confíen en la voluntad o confíen en la decisión de la comunidad de copropietarios. ¿Dónde está la falla? Bueno, a lo mejor en la convocatoria, en la manera de hacer llegar el problema, de explicarle a la comunidad lo que está pasando para que ellos puedan, con toda la información necesaria, tomar una decisión. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, si esto se decide al principio de la obra, en presencia de toda la comunidad de copropietarios, se hace un buen proyecto o se proyectan muy bien unos números, esa es la gran importancia de tener un administrador preparado, formado, que junto al constructor puedan administrar ese proyecto y prever a futuro cómo pueden presentarse las cosas. Por supuesto que no todos son magos, no todos tienen la información de lo que va a pasar a futuro, pero cuando estamos bien informados, cuando sabemos cómo se prevé en los próximos meses lo que va a pasar, alguna tendencia, pues bueno, uno toma decisiones. Si las decisiones no saben bien, pues las asumimos entre todos, porque es una decisión de todos. Pero si vamos a la deriva, sin saber cómo va a ser el comportamiento, sin tener en las manos qué hacer, pueden producirse situaciones como esta. No sé cuál fue el resultado, no sé cuál fue el resultado de la asamblea, cuál es el quórum con el cual se tomó una decisión similar, y además de eso, alguna de las personas que está aceptada no pidió un convenimiento de pago, no pidió una prórroga. Hay una alta gama de situaciones que pueden presentarse que en estos cinco, diez minutos que tenemos nosotros destinados para dar una orientación no pudiéramos dárselo. Pero sí consideramos poder ver la documentación y decirles que si esta decisión fue tomada en la asamblea y que la diferencia de ese proyecto iba a ser asumido por las que no nos pagaron a tiempo, y esa decisión fue tomada en una asamblea válidamente convocada con el porno respectivo, debe respetarse. ¿Por qué? Porque es la imposición y voluntad de la ley. No se está sancionando con mora o con una penalidad a los vecinos que no pudieron pagar a tiempo. Se está regalando este trabajo y se le está preguntando, se le está consultando a todos los vecinos, ¿qué vamos a hacer? ¿La absorbemos entre todos o son dos vecinos que no pudieron pagar porque estaban enfermos, porque no tienen trabajo? Tienen que asumir la diferencia del proyecto. Mire, eso es tan individual y va a depender tanto de qué tipo de comunidad y qué tipo de personas no pudieron pagar que la decisión siempre va a ser interna. Entonces, yo les sugiero que si ya se tomó una decisión o no han tomado una decisión al respecto, la puedan reconsiderar, porque la solidaridad en algunas ocasiones hace que podamos llegar más lejos. Tal vez no más rápido, pero sí más lejos. Entonces, yo les sugiero que revisen un poquito quiénes fueron las personas que no pudieron pagar, por qué fueron las circunstancias que no lo hicieron. A lo mejor no tomamos esa previsión y reconsiderar esa decisión en asamblea, porque justamente es la asamblea de copropietarios la que puede decidir cómo se redistribuye este nuevo monto por la ejecución que no se hizo a tiempo. De esta manera le damos respuesta a la señora Elita Alderón, que nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de mi condominio.com.